En el silencio se oyen los suspiros que brotan de tu alma al decirme las palabras de amor escritas de tu corazón y salidas por tu boca, leídas por tu mirada y entrando por mi mente momentos que describes con tus palabras hacen que suene mi corazón como una campana de sentir todo ese amor en cada letra tienes ese perfecto de sobresaltar todo mi cuerpo y mente alucine, se excite de la emoción de mi corazón al sentir la pasión en cada palabra salida de tu corazón me encanta tanto escuchar todo ese amor que tiras de tu corazón para mi con todo el amor del mundo te amo y cada vez más fuerte y gracias por ese destino no sé como vivía antes que tu llegaras a mi vida mi vida era muy aburrida y en cambio ahora si tu estás a mi lado mi vida es llena de felicidad llena de amor por eso te amo y quiero escuchar cada día más todas esas palabras de amor que tu me brindas que tu me brindas a mi